Talía se renueva. Se ajusta a los cambios y a las modas musicales y lo más importante, al mercado musical que cambia cada segundo, sabe que la palabra renovarse o morir, es un recordatorio diario sobre lo que se debe de hacer para permanecer vigente, aunque añade, ya no vive con la presión de permanecer en los primeros lugares de popularidad. Con su disco valiente, la idea es demostrar que todavía puede hacer cosas innovadoras y arriesgadas para ella, mi generación empezó casi con baladas, con temas tranquilos y ahora solo quieren fiesta, divertirse, pues saben que la rutina es muy complicada, y hacer temas con los ritmos del momento ha sido muy gratificante para mí. Talía acepta que la niña que vivió sus primeras experiencias en su casa de San Cosme ha cambiado pero no olvide sus actividades en ese parque, los momentos mágicos de mi vida se remontan a esa niña que hacía sus travesuras en Santa María la Rivera. Ahí aprendí a manejar bicicleta, mis helados en la paletería de la esquina, y los domingos de diversión en el kiosco Morisco, con mi madre y abuela, preciosos momentos que esté donde esté los llevo en mi corazón. Asegura que la maternidad le ha dado la oportunidad de ser otra vez niña, soy madre, acepto esa responsabilidad pero también me divierto, si está lloviendo y se nos antoja salir a mojarnos, lo hacemos, nos divertimos. Sobre el tema que grabó junto a Carlos Rivera titulado Ironía, la estrella mexicana reconoció que fue muy gratificante trabajar con él también actor. Compartimos muchas ideas, el trabajar juntos me permitió conocerlo un poco más y es una persona excelente, profesional y muy talentoso, expresó y dejó abierta la puerta para regresar el próximo año con una agenda de conciertos, aunque todavía no hay fechas en el calendario, lo vamos a dar a conocer pronto, aseguró. Respecto a un posible regreso a la televisión mexicana, descartó que sea a través de una telenovela, hay ciclos, esos de hacer telenovelas ya se cerraron, y definitivamente no habrá un regreso a este género, enfatizó. Sobre su línea de ropa, comentó que son líneas que tenía en la mente desde hace mucho tiempo y que por fin pudo darles vida, se hacen aquí en México y es un honor que sea así, pues hay plena confianza de que se crea un buen trabajo. Es un gusto abrir fuentes de trabajo en este país. La colección está pensada en los gustos y necesidades de la mujer latina en específico la consumidora mexicana, y se compone de más de 100 prendas.